Bien, golpe al bolsillo porque las prepagas ya comenzaron a enviar notificaciones a sus afiliados del aumento que comenzará a regir a partir, Andrea, del primero de enero y en algunos casos superan el 40%. Habían dado ellas el margen entre 40 y el 50%, ¿no? Sí, habíamos dicho ya desde ayer como para empezar, ¿no? Porque las prepagas, en su mayoría las empresas de medicina prepaga, para decirlo más correctamente, aseguran que llevan un atraso del 50%, algunas hablan hasta de un 65%, y eso hasta agosto, es decir, hasta la primera devaluación que hubo en el año. Recuerden que las prepagas hasta este DNU, que comenzará a regir en los próximos días, si la justicia lo impide, lo que habilita es que las prepagas puedan definir el aumento de las cuotas, es definir su propio índice de costos, algo que hasta ahora tenían que hacerlo de una forma avalada, tanto por la Superintendencia de Servicios de Salud como por el Ministerio de Salud. Tenían aumentando todos los meses también, que el 4, que el 6, que el 8. Pero con frenos, con frenos, e incluso recuerden que había hasta un límite que tenía que ver con si vos ganabas más o menos de 6 salarios mínimos. Fíjate, esto es una de las comunicaciones que empezó a llegar, nos ponemos en contacto para informarte que la cuota de tu plan médico con vencimiento durante el mes de enero 20-24 tendrá un incremento del 40,8%. Esta es de una de las grandes empresas de medicina prepaga. Si no tenés esta, si tenés otra, bueno, descontá que en los próximos días vas a recibir la misma notificación, quizás con un número mayor. Mira, Claudio, hablamos justamente hoy con el vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga, que reconoce que esto va a ser un golpe durísimo para la gente. Habla también de cómo se van a tener que adecuar, porque una cosa es que puedan liberar los precios, pero si sigue la inflación alta, ¿cómo van a ser? Y presten atención, porque da una pista de... ¿Se pueden modificar los planes de salud? Yo creo que esto trae una solución parcial al problema, porque ¿de qué me sirve a mí tener solamente la posibilidad de manejar el precio si no tengo la posibilidad de manejar el costo, digamos, si el costo sigue creciendo sin límite? Ahora hay una liberación de precios, con lo cual, en teoría, con un marco normativo que todavía lo queremos ver totalmente consolidado, hay una posibilidad de que cada uno aumente los valores, como dice la ley de regulación, que es el artículo 17, que dice que cada uno tiene que aumentar los valores en términos y en relación al aumento de sus propios costos. Esto nunca sucedió. El Estado incumplió el artículo 17 de la ley. Bueno, nosotros sabemos que no lo vamos a poder hacer ahora y lo vamos a tener que hacer en un periodo de meses, pero también esos meses incluyen la propia inflación del mes en curso. O sea que vamos a tener que tener un manejo muy delicado y, como bien vos decías, tenemos que tener la posibilidad de ofrecer planes que tengan alguna alternativa, yo no diría de restricciones severas de cobertura, pero sí limando los altos costos y teniendo modelos más centrados en la atención primaria de la salud. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestra gente. Es una responsabilidad de doble lado, ¿no? Por un lado, no trasladarle en una acción, en un mes, en un momento, una cantidad de incremento que no esté al alcance de pagarlo, por un lado, pero por otro lado, tener los recursos para seguir pagando las prestaciones que ya están en curso. Ahí da a entender la reprogramación de costos no de una sola vez en cuanto a los aumentos, sino en forma escalonada. ¡Gracias!